Este sábado 6 de septiembre a la medianoche se producirá el cambio de hora oficial en Chile para que entre en vigor el horario de verano. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada señaló que se deberá adelantar en 60 minutos la hora oficial de Chile continental y Antártica chilena y a las 22 horas, la hora oficial que rige para el territorio insular occidental, vale decir, y la de Pascua e Islas Salas y Gómez, modificándose los respectivos usos horarios a UTC 3 y UTC 5. El Ministerio de Energía determinó en enero aplicar por cuarto año consecutivo un horario de invierno reducido y extender el del verano. La medida se argumenta en los ahorros en el consumo de energía eléctrica por un mejor aprovechamiento del uso de la luz natural. Frente a ello, se recuerda que los relojes deberán ser adelantados en 60 minutos justo a la medianoche de este sábado 6 de septiembre, los que quedarán a la una de la madrugada del domingo 7 de septiembre.